precisiones un espacio de entrevista para abordar la realidad desde sus distintos aspectos con el enfoque onea méxico expertos legisladores activistas todos en un mismo lugar precisiones el senador emilio álvarez y casa muchas gracias por recibirnos en su oficina platicar con onea un gusto muchísimas gracias este y pues bueno habíamos comentado que el tema que queríamos tratar con usted pues es la crisis de los derechos humanos que se vive en el país quisiera empezar pues por preguntarle estamos en un contexto con más de 35 mil homicidios dolosos que se han registrado en los últimos dos años por ejemplo esa cifra este pues es altísima y supera incluso por los años más complicados de la llamada guerra contra el narcotráfico también hay registro de más de 80 mil personas desaparecidas y bueno qué decir de la elevada incidencia de abusos contra mujeres contra niños y niñas en este país la primera pregunta senadores cómo cómo llegamos a esto cuáles considera usted que son los principales factores que están incidiendo para que esto esto ocurre en el país vivimos un momento de particular el dolor en la agenda derechos humanos porque toda la apuesta para que la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria tomar el nuevo rumbo a partir del 18 no sucedió y no sólo no sucedió sino que se ha agudizado los números de homicidios violentos el fenómeno de desapariciones forzadas la violencia contra las mujeres el fenómeno de las violaciones contra los migrantes los ataques a periodistas los ataques a defensoras y defensores derechos humanos en particular los defensores del ambiente las agresiones a la libertad de expresión los ataques a la sociedad civil incluso fenómenos que tienen que ver con violencia política lo estamos viendo ahora en los ataques extremos a candidatas y candidatos y otra serie de fenómenos lo que han reflejado y reflejan es que no sólo las expectativas del cambio de rumbo no se consolidaron sino que se ha ahondado con mayor profundidad en esta crisis pienso que un primer factor disparador es esencialmente el fenómeno de la impunidad la apuesta que hicimos por una fiscalía autónoma independiente no sólo no ha funcionado sino que tiene señales de regresión importante la apuesta que hicimos para cambiar el paradigma de seguridad no sólo no cambió sino se ahondó de manera impensable e increíble estamos ahora en un proceso acelerado de militarización de la no sólo de la seguridad pública sino de la vida pública del país la presencia de las fuerzas armadas en muy distintos ámbitos ha tomado un relieve que no se veía desde el méxico por revolucionario no sólo en materia de incremento de fue de tareas hacia las fuerzas armadas o en la presencia de efectivos militares de alto rango en distintas dependencias públicas sino también en el notable incremento del presupuesto público y de la renta pública hacia las fuerzas armadas y también el mucho menor control en términos de información y de rendicuentas a rendición de cuentas o de información pública que ofrecen las fuerzas armadas en desempeño de su labor con andamiajes legales o indebidas interpretaciones legales como el caso de la guardia nacional el congreso la unión mandató una guardia civil y el ejecutivo todo el tiempo ha querido ser una guardia militarizada y hay fenómenos también yo diría que representaron una parte muy importante del avance de libertades y derechos por ejemplo la lucha por la transparencia la información pública la rendición de cuentas estamos viendo no sólo acelerados procesos de deterioro institucional sino cambio patrones muy notables en dos sentidos uno el que refiere por ejemplo a toda la dinámica de la de compra en el sector público gubernamental federal ocho de cada diez compras son por adjudicación directa o invitación restringida pero también un posicionamiento donde se entiende que la transparencia ya no es un derecho si no se entiende como una agresión al gobierno y ese cambio de paradigma dificulta enormemente que un que el gobierno encabece como durante años de oposición lo hicieron un fenómeno de ejercicio de derechos no sólo en materia de acceso a la información pública y transparencia sino en otros ámbitos entonces diría persisten los fenómenos estructurales se agravan nuevos fenómenos debilitamiento y erosión institucional de manera impensada y la aquellas ofertas de cambio que se dijeron como propuesta de cambio de rumbo no sólo no llegaron sino que han deteriorado de acuerdo y se publica el día de hoy justamente la reforma a la ley de la fiscalía general de la república y bueno este es en un cierre de fotografía para la 64 legislatura este en el que apresuraron pues los procesos para impulsar no sólo esta reforma sino también este la reforma que se le hizo al poder judicial y bueno parece que este periodo esta 64 legislatura pues hubo hubo varios puntos en los que especialistas en defensa de derechos humanos pues vieron vieron retrocesos me viene a la mente la ampliación del catálogo de delitos este que ameritan prisión preventiva que bueno pues afecta la presión son de inocencia entre otras cuestiones este pues como como evaluó usted de toda toda esta parte y qué puntos más delicados usted observa este ya mencionaba también el caso de la guardia nacional que se concretó este no este sin la promesa de ser una guardia civil este que que qué puntos usted observaría en estas cuestiones que usted llama retrocesos a partir de la llegada por ejemplo de la mayoría aplastante morena y el tema de la reforma institucional de la justicia es claramente uno de los temas de enorme decepción y la 64 legislatura empieza y termina con esta decepción porque lo que se prevía como una reforma constitucional para fortalecer la autonomía de la fiscalía terminó en una nueva ley y el argumento por el cual se le dijo a los expertos y las organizaciones de la sociedad civil de que no se reformaba el 102 porque no se iba a reformar la constitución que acabó convirtiéndose en una mentira dolorosa el mismo día el mismo día que se aprobaba la ley de la fiscalía en el 18 pero no la reforma constitucional ese día se estaba votando la ampliación del catálogo para prisión preventiva que suponía modificar el 19 constitucional casi a tres años vista hemos reformado casi el 25 por ciento los artículos de la constitución o sea reformar pero no reformamos el aparato de justicia desde la fiscalía a partir de una reforma constitucional que brindara su autonomía se hace una contrarreforma una nueva ley que demerita los derechos de las víctimas los derechos ya adquiridos que reproduce modelo institucional de la vieja pgr y que va a generar mucha vamos a decirlo así un efecto cascada que puede impactar en las fiscalías estatales porque es usual que la ley o el modelo federal se reproduzcan los estados donde la cooperación institucional con la fiscalía en materia de sistemas nacionales se ha venido disminuyendo por ejemplo la participación activa en el sistema nacional de búsqueda o el sistema nacional de víctimas ese es otro de los temas en mi opinión es de un enorme retroceso la política pública para atender a víctimas en este sexenio se ha visto absolutamente disminuida no sólo con una comisión ejecutiva de atención a víctimas acéfala con una muy mala selección de un anterior titular que no conocía el tema y que los meses renunció con reducción presupuestal con desaparición de fideicomisos y con una política pública chiquitita y mediocre el fenómeno de desapariciones forzadas teniendo alguna voluntad en la secretaria de gobernación por parte de su titular y por parte del subsecretario incluso de la titular de la comisión nacional de búsqueda tenemos ahorita ya cerca de 88 mil personas desaparecidas en registro público y más de 8 mil que han sido encontradas sin vida estamos hablando de un fenómeno de 96 mil personas esos más de tres veces los desaparecidos de la dictadura argentina y el esfuerzo que tendría que hacerse tendría que ser un esfuerzo extraordinario y lo que ha venido pasando es que la se recortan presupuestos desaparecen fideicomisos y toda aquella apuesta de justicia transicional quedó acotada y disminuida sólo al comisión de la verdad del caso yotzinapa el caso de víctimas es profundamente doloroso porque vemos a los colectivos buscando a desaparecidos vemos a los colectivos exigiendo justicia a periodistas desplazados y no sólo una tremenda indolencia casi diría yo una posición de hostilidad de parte del gobierno que no se entiende por qué si el presidente fue a saludar a la mamá del chapo y no recibió a javier sicilia y alevarón para poner dos momentos icónicos y eso es parte de esta política pública no se entiende por qué se ha decidido hacer una campaña en contra de defensoras y defensores de derechos humanos contribuyendo a su riesgo no se entiende por qué el presidente asume una un rol en contra de periodistas o medios de comunicación que no piensan como él incluso dando pie a que en redes sociales se desaten agresiones sistemáticas y constantes en contra de quienes sencillamente por el hecho de cuestionar una opinión diferente reciben andanadas de ataques e insultos casi con la licencia del presidente el entorno de libertad y derechos también se ha visto disminuido por esta erosión de la institucionalidad de derechos humanos las distintas entidades que trabajan lo que hicieron logros importantes de procesos democráticos por ejemplo el conapred diluido dinamitado debilitado el consejo nacional para las personas con discapacidad sin titular desde hace dos años y medio enlacear sin titular la cndh disminuida sometida prácticamente desaparecida en la agenda crítica de temas de derechos humanos la comar que es la comisión de ayuda de refugiados rebasada en todos los órdenes las entidades que trabajan derechos de las mujeres absolutamente acotadas en fin en línea atacado el instituto nacional de acceso a la información señalado y acotado toda esa institucionalidad que construimos como parte de oleadas democráticas para tutelar derechos específicos se han visto acotadas y disminuidas de acuerdo bueno ahora veníamos de una reforma muy compleja desde que inició en 2008 y en 2016 pues se decía que iba pues a empezar a funcionar me refiero a la reforma al sistema penal este acusatorio en este sentido llega a hertz como primer este fiscal general de la república primer titular de la fgr y pues parece que no no se sintió nunca cómodo con el con este sistema y y pues bueno vienen estos estos cambios este pues de los que usted ya nos decía no dejan en la indefensión a las víctimas o más bien no se quiere involucrar en esta parte tan importante teniendo en cuenta la crisis que se está viviendo en este país usted que considera este en este caso tanto del desempeño y de este impulso que le han dado desde la fiscalía a modificar pues está este constructo que se hizo del nuevo sistema penal acusatorio y el nuevo sistema penal era la expresión de un largo proceso de anhelar o del anhelo por una mejor justicia méxico el sistema justicia está absolutamente dinamitado y no se tomó la debida precaución para ir implementando este sistema y cuando estábamos en la ruta de un fiscal autónomo superando aquella discusión del fiscal carnal lo que vemos es que el fiscal no encabeza esa concepción de justicia se hicieron tres reformas que son fundamentales la reforma de justicia la reforma al amparo y la reforma constitucional en materia de derechos humanos esas tres reformas construyen un nuevo andamiaje y marco interpretativo para poder acelerar una respuesta del estado de uno de los temas que es más deficitario es el tema de la justicia no sólo no hemos avanzado sino que hay retrocesos por ejemplo en estos últimos años estos tres años de la nueva administración que ya no es nueva ya está a su mitad de curso se le redujo más del 10 por ciento presupuesto a la fiscalía o sea una entidad que requiere fortalecerse para tener por ejemplo mucho más presencia de peritos de agentes del ministerio público o de acciones que permitan dinamizar ahí donde la justicia estatal falle e intervenga la justicia federal lo que vemos es una fiscalía general que se hace para atrás rebasada y también colapsada la justicia era una de las grandes expectativas del cambio y lo que vemos es que en la nueva fiscalía no sólo no acompañó este nuevo modelo de justicia sino que incluso está dando paz para atrás con la nueva ley hoy publicada de acuerdo senador pues vemos que también la el nombramiento de rosario piedra fue bastante polémico en el senado de la república y a partir de la llegada también de rosario pues hemos visto que la cndh parece no tener dientes o parece no estar tan participativas como lo hizo durante ciertos puntos en los que pues el país ha necesitado de esa comisión nacional de derechos humanos para lanzar un mensaje fuerte pues cuando hay hay una mala acción ya sea por parte del gobierno de o de ciertas autoridades cómo evalúa usted pues este este trayecto desde que rosario llegó a la cndh y y pues sí como como evaluó ese desempeño y en qué en qué punto estamos este de esta institución el que como le digo se aprecia débil si yo tuviera que emplear una palabra para evaluar diría entre lamentable y doloroso porque es una vez una administración que transita entre la sumisión el silencio y la defensa activa del gobierno estas figuras se conocen en américa latina como defensorías del pueblo está más bien parece una defensoría del gobierno o del puesto tiene silencios dolorosos en agendas importantes de derechos humanos obtiene protagonismos inexplicables la llegada de la señora piedra a la cndh es la derrota ética del senado y de el inicio de la derrota ética de este gobierno no basta la muy respetable trayectoria de su madre o del comité eureka para que la señora piedra sea automáticamente trasladable depositaria de esa lucha pero si eso no fuere suficiente forma es fondo se dice rosario piedra llegó a la cndh por una elección inconstitucional o fraudulenta e ilegal y eso va a estar ahí siempre por la vía de las fuerzas impusieron contaron malos votos engañaron y claramente fue una elección fraudulenta pero después de todavía ese mal inicio uno dijera hombre ojalá honrara su su herencia no en el tema de la crisis de salud no ha dicho nada prácticamente no ha hecho nada en la crisis de abasto médico para el sector público la cndh ha sido absolutamente omisa y sumisa en el tema de los migrantes ha sido absolutamente pues que diría casi ausente su pronunciamiento en el acompañamiento a los defensores de derechos humanos en el acompañamiento a las víctimas en el acompañamiento a la comunidad LGBTI es la renuncia a una parte importante de atribuciones prácticamente desaparecieron del mapa las acciones de inconstitucionalidad para hacer valer la defensa de nuestros derechos constitucionales prácticamente desaparecieron las recomendaciones a dependencias como la secretaria de la defensa nacional o la llamar en una crisis de salud como la que vivimos lo que sucede en el índice y el seguro el índice liste absolutamente colapsados lo que sucede con una cambio de posición para que la guardia nacional y el ejército contengan a los migrantes y no se habla de eso es incluso de notable sucesos que una parte importante de la acción de comunicación social de la comunidad de la cndh es para reconocer o felicitar al gobierno es un enorme traición a esa historia de derechos humanos es un desatuno extraordinario y los casos más sonados de la cndh son sus propios escándalos escándalos por los excesos en la dirección escándalos de los derechos laborales de los trabajadores escándalos por malas contrataciones o por despidos de colaboradores cercanos de rosario o de gente de la cndh a la que no se le respetan ni más mínimamente sus derechos es absolutamente una enorme frustración la cndh por supuesto que podía haber tenido espacios de mejora de corrección pero ya bajo el liderazgo de luis raúl había asumido una conducción institucional muchísimo más presente en la vida nacional que incluso le significó recibir ataques en la administración de peña y ahora lo que vemos es una cndh absolutamente borrada del mapa chiquita prácticamente inútil es muy doloroso porque luchamos por una defensoría por una cndh por organismos públicos ahí está el caso de norma corona que fue una de las personas que perdieron la vida y fue clave para su momento fundacional y esa lógica de magistratura moral ahí con carpizo que tenía el peso específico para hacer valer sus opiniones ha pasado a la irrelevancia es muy penoso y muy doloroso hoy ya hay un debate para que los organismos internacionales debajen la calificación a la cndh hoy hay un debate donde la gente está a punto de mandar una señal de alerta ámbar para preguntar si alguien ha visto a la cndh en temas tan críticos como por ejemplo los ataques del presidente a los periodistas ausente tiene una consecuencia directa de que una militante del partido del gobierno y parte de sus órganos directivos esté ahí el premio nacional de derechos humanos ahora lo entrega el presidente en las mañaneras en lugar de que fuera un acto propio de la autonomía independencia de la comisión arropado ya pasamos a este caso donde los informes de la cndh son casi irrelevantes si yo diría entonces cuál es una de las características de la gestión de rosario piedra diría es irrelevante es un legitimador del poder de lópez obrador que aparece en las fotos de acuerdo senador y bueno como con base en todo lo que lo que hemos venido este platicando y ya para para finalizar esta entrevista en qué punto se encuentran las víctimas las víctimas en este país se encuentran por decenas de miles ya sea por una cuestión de homicidios dolosos las desapariciones los abusos los los feminicidios y como usted mencionaba el apoyo a los organismos que se han venido logrando este desde el empuje de la sociedad civil como la sea que es que es una de ellas la comisión este nacional de búsqueda este que pues si bien están ahí pero no logran funcionar como se debería para atender a tantas personas y a tantas víctimas en este país y con estos retrocesos que ya mencionábamos a la fiscalía que es el organismo que debe de este pues de ejercer pues las leyes de de incluso este ir acabando con la impunidad que también impera en este país en que en qué punto se encuentran las víctimas en este momento en este país senador y pues hacia dónde vamos para garantizarles pues reparaciones del daño y no repetición de los hechos el movimiento de víctimas se encuentra en un momento de tránsito entre la decepción el enojo y la traición es muy difícil entender pero más difícil acompañar lo que el presidente lópez obrador ha decidido hacer con las víctimas no entiendo por qué se pelea con ellas si las buscó en el 18 cuando fue el diálogo con los candidatos allá en el museo de memoria y tolerancia si se encontró con ellas en tlatelolco el centro cultural tetelolco en septiembre del 18 como presidente electo y yo puedo afirmar que una parte importante de las víctimas y los colectivos que acompañaron a lópez obrador electoralmente y tenían una enorme expectativa gradualmente y poco a poco lópez obrador se ha encargado hacer pedazos de esa expectativa y a manera tal que hay hoy una sensación de traición de engaños de mentira de no son iguales pero son peores en materia de víctimas la institucionalidad absolutamente demolida erosionada como lo hemos platicado el presupuesto público absolutamente disminuido el hecho de haber desaparecido los fideicomisos que con tanto trabajo las víctimas ayudaron a construir por ley en la ley de víctimas los han desaparecido y la consecuencia lógica aunque lo quieran negar es que hay menos recursos para las víctimas la narrativa del engaño sistemático no funciona la narrativa del mundo autorreferenciado del mundo feliz de la mañanera ya no alcanza ya vemos plantones afuera de palacio nacional ya vemos plantones afuera de la secretaria de gobernación no disminuyen las desapariciones no disminuyen los feminicidios no disminuyen temas dramáticos como la trata y lejos de hacer valer la palabra que se empeñó por ejemplo en mayo del 19 en palacio nacional cuando se instaló el sistema nacional de búsqueda de que no habría limitación de recursos lo que ha venido pasando es que se limiten y reducen los recursos por más que digan que le han dado recursos a las comisiones de búsqueda estatal lo cual sí es cierto pero no tiene nada que ver con la dimensión de lo que estamos viviendo la crisis humanitaria si siguen a la velocidad que van en materia sólo de identificación de restos óseos que encuentran las madres en las fosas que ellas mismas se encuentran van a tardar 300 años y en lugar de detonar la cooperación nacional e internacional con sociedad civil con víctimas con organismos de otros países internacionales gobiernos de otros países tratan de controlar una especie de visión chiquitita y mezquina el tema de la política pública de atención de víctimas llega al ridículo al ridículo de que la mayoría legislativa dice cuando se aprueban las modificaciones a la ley de víctimas que la aprueban bajo protesta como que la mayoría aprueba bajo protesta porque se debilitan los derechos de las víctimas por favor que revisen lo que pasó es es bordo en lo ridículo que la mayoría legislativa diga aprobamos bajo protesta por las víctimas es la expresión más patente de esa traición si hubiera congruencia y consistencia lo detienen lo arreglan y lo modifican tienen los votos para hacerlo en el momento que lo quieran hacer lo que no pasa es que no tienen la voluntad y como el presidente no quiere no se atreven a cambiarle ni una coma el tema de la mezquina mediocre y pequeña política de atención a víctimas es la representación más concreta del fracaso en la traición en la política de derechos humanos para así decirlo de acuerdo senador pues por mi parte son todas las preguntas que quería realizarle no sé si desea agregar algo más hay siempre los gobiernos una evaluación el tamaño que existe entre la expectativa y la realidad es el tamaño de la decepción hay que preguntarle a Fox eso pero este gobierno va a tener un mayor problema que el de Fox porque este gobierno se encargó de construir una expectativa altísima y poco a poco ha ido no solo erosionando sus propuestas y sus promesas sino se ha ido devorando éticamente y se hace peor cuando López Obrador dice que no miente, que no traiciona y estas cosas, estos tres principios y que son evidentes ya temas tan obvios como bajar el combustible por supuesto no subió temas tan obvios como por ejemplo la cooperación internacional de ayuda de víctimas no sucedió temas tan obvios como regresar a los militares con el tiempo que no sucedió temas tan obvios como respetar la libertad de expresión no sucedió temas tan obvios como generar un nuevo pacto social con todos los actores no solo como los que piensan que no sucedió increíblemente el presidente ha optado y la agenda de derechos humanos es un ejemplo de eso como una lógica de gerencia con base al conflicto y la polarización los derechos humanos no solo son aquel indicador para tomarse fotos no solo son aquel indicador de autorreferencia para decir yo los cumplo porque yo lo digo se cumplen en la medida en que otros actores te pueden decir con claridad si lo estás haciendo o no la vigencia y el respeto a los derechos humanos se convierte en un indicador de la normalidad democrática hay una serie de indicadores en este país que claramente están en foco rojo el presidente no lo quiere aceptar porque vive en un mundo feliz de sus mañaneras pero esta es una agenda que tiene que tomarse en su dimensión quien no lo tomó en su dimensión fue Peña con el caso Yotzinapa si cometen el error de desatender esta agenda tomar una fuerza al reclamo ético que será incontenible ahí está el caso de la línea 12 del metro la línea 12 del metro refleja muy acabadamente esa indolencia en lugar de ir a ver a las víctimas se fue el presidente a viajar 900 kilómetros para ver las obras de una refinería en lugar de viajar 45 minutos a Tláhuac Tláhuac y otros sucesos puede ser la Yotzinapa a este gobierno sobre todo por la indelencia y la no perspectiva de derechos humanos de acuerdo senador pues de nueva cuenta muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!